¡Hola chicos, hola chicos, hola! Estamos aquí en Farming Simulator 2017, en Folgesberg 2017, capítulo número 2. Y bueno chicos, me ha pasado una cosa muy rara. ¿Os acordáis que en el último episodio me faltaba una pepita por pillar? Que había dicho que iba a comprar la cinta transportadora para poderla pillar. Y me habéis dicho que no, que no hacía falta, que me trajese la cargadora y que la pillase así. Y efectivamente, puede ser que llegue, pero aún así me va a hacer falta la cinta transportadora para poder cargar los volquetes con el grano que tengo en los hilos. Ahora, la gran pregunta es, ya he traído la cargadora y como veis en el mapa, estoy aquí exactamente encima de la pepita. O bueno, encima, que la tengo ahí al lado. El problema es que no está. No está, tío, y me falta esa puta pepita. Y no sé si ha desaparecido o si es un bug y se ha guardado con el bug. Que no me aparece, tío, y me voy a quedar sin el millón de pavos. Y tengo 9.868 euros. Y no está. No está. ¿Y ahora qué hago? Voy a llorar, tío. Es que... La puta vida, chaval. Un puto millón de pavos. Yo me podía ayudar mucho, de hecho. Pues nada, no sé qué hacer, la verdad. No sé si ha desaparecido, si la tengo debajo. Bueno, debajo, de hecho, no he mirado si la tengo debajo o no. Dejadme mover la mierda esta, tío, un poco. Pero me da que nanay de las chinas. Porque no creo que cayese por obra y gracia del Espíritu Santo o por la gravedad. De hecho, estaba flotando la última vez que la vimos, tío. Y me mosquea porque... Me pasé un huevo de tiempo juntándolas todas para que ahora venga y no esté. Es que no está. Y aparte, no sé. No sé, tío, no sé. No se habrá puesto en otro árbol. Puta casualidad. Pero, claro, yo ahora como coño lo sé. Y aparte, me he estado fijando que en teoría estaba encima de un árbol. Pero me estoy fijando y no tengo tampoco ningún pedazo de tronco aquí. El único problema que puedo ver es que al día siguiente de grabar el primer episodio se actualizó Folgesberg. Y si hubo algunos cambios que ahora mismo no me acuerdo. Tendría que verlos en el mapa. Y a ver si no fue eso, tío. Que quitaron ese árbol de aquí y la pepita desapareció pero me marca que está aquí. Y eso es una gran putada. Hostia, ¿se ha movido o qué? Ahora me la marca en este árbol. Pero es que en este árbol no creo que esté. A no ser que esté muy arriba. Voy a cortarlo. A ver si de puta casualidad está aquí. Hola. Pero vamos, la última vez que guardé tenía, estaba la pepita en el aire, tío. Pero claro, ahora que me fijo tampoco está el tocón del árbol que corté. De hecho, el tocón del árbol que corté está aquí. O sea que en teoría debería estar la pepita. Que de hecho, este árbol lo corté y está aquí otra vez. O sea que para mí, para mí seguramente es cosa de la actualización. Y me cago en el puto autor y en su puta madre que podía haber esperado un momento a que hubiese cogido la pepita, tío. No me jodas. Hostia, ¿este no es el árbol que corté? Sí, ¿no? Coño. ¡Hostias! ¿Cuál es el árbol que corté? Ah, es este. O sea, esto no puedes con él. Vale, me desoriente un poquito. No pasa nada. Bueno, vamos a tirar esto a ver si está aquí y si no está aquí, pues a ver qué coño hacemos. Cuidado, cuidado que nos cae encima del tractor. Pues no. Aquí no está, tío. A ver si no se queda enganchada en algún sitio del árbol, tío. Lo que pasa es que con el ramayal cae aquí. Vamos a cortarte. Oh, hostia, cuidado. Vamos a cortar el puto árbol. Porque no me quiero quedar sin mi millón de pavos, tío. Vale, árbol cortado. Yo no veo la pepita a ningún lado, tío. Me dejó el serrín todo por aquí. No veo, no veo la pepita, tío. Y de hecho, me dice que está aquí. Pero aquí ¿dónde? La habrán puesto en el suelo, pues. Pero ahora ponte a ver tú, tío. ¿Y aquí por qué hay serrín? Tío, ahora, antes, parece que me podía subir, ¿no? Tío, no me jodas que voy a tener que cortar otro árbol, tío. No me jodas. Es que tiene que estar aquí. Pues voy a cortar. Este árbol también lo corté, tío. No sé. Solo que ha desaparecido el árbol. Vamos a ver si cortando otra vez, a ver si está en este, tío, porque me está mosqueando ya, ¿eh? Pues tampoco veo la pepita, tío. No. No. Corta las ramas, mamón. A ver si así logramos ver algo, tío. Pero es que si no, no. Yo quiero mi pepita, tío. Es que, en teoría, tiene que estar aquí. En este árbol tampoco, ¿no? Eh, 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 es una flor del árbol, tío, me cago en la puta. Vamos a ver si lo veo desde, pues desde aquí, tío. Si está en el suelo, o si está en lo alto de algún árbol. Pero es que no, no, no la veo, tío. Para mí, para mí que se ha bugueado. Fijo. Y me tocan los, los cojones, porque, eso, porque me pasé horas, tío. Recoger todas las putas pepitas, y más, las que estaban aquí, en esta zona de aquí, que como veis hay mucha hierba, y no se ve una mierda, tío. Ahora vete tú a saber dónde está la puta pepita. A lo mejor está en el aire, pero está bugueada, o lo que sea. En fin. Pues nada. Me voy a quedar sin pepita, tío. Me voy a quedar sin pepita. Y por otro lado, es una putada, porque ahora, mientras esté la pepita en el mapa, no me muestra lo demás, tío. Bueno, en fin. Pues nada. Me regreso a la granja, y, pues, continuaremos con con el rollo, tío. Pero me da mucha rabia, tío. Déjame ver, a ver así, desde la vista de pájaro esta. Si en algún árbol, o el suelo, tío, yo qué sé. ¡Eh! La veo, la veo, la veo, la vi. La vi, tío, la acabo de ver, no me jodas. Espera, dejadme quedarme bien donde está. Mira, está, no sé si la veis, o no es. Sí es, tío. Me voy a acercar a ella. Está ahí. No sé si la veis. Coño, pues mira que me ha gustado verla, eh. Pero, no está. Ah, está aquí. ¡Yes! Joder. Hostias. Estaba jodida de verla, hija puta, eh. Hala, pues ya está, ya tenemos un millón, ya me voy contento, tío. Acabamos de perder, eh, casi diez minutos, pero ha valido la pena, tío. Ha valido la pena, y eso que ya me iba a ir, eh. Venga, pues venga, ya voy más contento que un cuco, con mi millón de pavos, y de hecho, lo primero que voy a hacer es comprarme el, el campo este que tengo al lado de, del mío. Buah, por fin, tío. Y de momento, pues nada, ahorrar. Voy a dejar estos tractores aquí, que, bueno, este no creo que le haga falta la cargadora. Pero sí para, para lavar este. Bueno, pues voy a continuar aquí haciendo mis labores granjiles, que no acabé de, del episodio pasado. os dije que iban, ah, por cierto, esperad, esperad un segundo, que quiero ir a comprar este campo, tío. Este campo lo quiero para mí. Lo malo es que solo tengo una, una vertedera, tío. A ver, pues, ala. No, lo quiero comprar, tío. Vale, pues 90.000. Pues ya está, comprado. Yo creo que voy más rápido así, ¿no? Tío, pues ya quedo contento, tío. Vale, y por otro lado, también, si os pasa a vosotros, pues ya, ya queda, ya queda registrado, tío. como que, esperar, espera, eh, eh, desea. Debería de usar el, el GPS, tío. Pero bueno, vamos, vamos a hacerlo así, manual, que no pasa nada. La verdad es que me quedaron bastantes zonas, bastantes calvas. Ya sabéis que no me gustan. Pero bueno, el campo ya, ya, ya está fertilizado, creo que lo había hecho en cámara, me parece, ¿no? A ver, vamos a quitar el HUD, que la verdad, no me gusta. Y como no voy a usar el GPS de momento, vale, me están quedando ahí unas calvillas, que no me gustan, tío. Aparte, ¿os acordáis? Habíamos contratado a, a un trabajador. Lo malo es que ahora, no puedo contratarlo, porque, está el campo casi terminado. Y con el curseplay, va a ser que tampoco. Más que nada, porque se queda, se queda entre los árboles, tío. Y eso, y eso no me gusta nada. Vamos a ir dándole, como veis, han puesto estas flores de mierda. No sé si, si, si las veis, estas flores, las han puesto en mitad del campo, no sé por qué. La verdad, quedan súper feas, tío. Y aparte, no las puedes quitar, que es la coña. Esto, no puede ir más rápido, lo que podría hacer por mientras, lo que pasa es que, claro, si contrato a alguien, con los árboles, no me va a hacer bien el trabajo, por eso, tengo que hacerlo yo. O puedo cortar los árboles, y, y no, no debería haber problemas. en principio, vamos. Pero bueno, ya, ya lo iremos probando, poquito a poco. A ver, desea, tienes todo, un espacio, creo que son, tres metros, ¿no? Y voy, justito, tío, para que me deje, las putas calvas. Pues ya está, tío, el millón de pavos. Buah, mira que no ha costado, eh. Y fuera de coñas, me, me estaba preocupando, en serio. Me estaba preocupando bastante. Y no por el millón, sino por el, ¿sabes? Que te jode que, que hagas un trabajo, tío, y al final, por una actualización, que no, aparte me ha costado, cortar árboles. Que en principio, no tenía pensado, meterme en la madera, pero, yo creo que todavía, no hemos hecho, ni la primera cosecha, en esta partida. Vale, después ya quedan ahí, unas calvillas sueltas. Pero bueno, quiero empezar, primero con este campo, a ver, de hecho, a ver, esperar un segundo, que me lo haga este. Quiero ver, si estos árboles, que lagazo, lo que pasa, es que el problema, son las piedras, tío, porque si tengo estas piedras aquí, si quiero contratar a alguien, lo voy a tener chungo, a no ser que, haga una cabecera aquí. Que de hecho, a ver, vamos a intentarlo, a ver, porque así, voy adelantando trabajo. A ver, ¿dónde la tengo? Está aquí. Vamos a intentarlo. Yo creo que va a ser la única forma, tío, hacer cabeceras. Por los árboles no hay tanto problema, porque al final, pues los cortas y ya está. La cosa son las piedras. También el creador del mapa, tío, podía meterse las piedras en el culo, tío. Vale, los árboles, voy de acuerdo. Pero poner piedras, tío, tantas piedras. Vale, pues a ver, mi plan es el siguiente. Aunque bueno, debería ararlo primero, ¿no? Es igual. Vale, que sea. A ver, espera un segundo. Dejadme centrarme bien. Y vamos a hacer una cabecera doble. Más o menos. Un poquito más. Vale, o sea. Tío, estoy nulo hoy, Estoy bastante nulo. Vale, pues más o menos, una cabecera doble, para que le dé tiempo a dar la vuelta y estas mariconadas. Y ahora en el fondo no hay problema, ¿no? No. Vale, pues ahora sí. Ahora lo que puedo hacer, bueno, no, claro, es que lo malo del curseplay es que me lo va a hacer desde aquí, desde el principio. Entonces va a llegar a la roca y me va a joder. Así que voy a contratar a alguien ya desde aquí ya que me vaya haciendo el trabajillo. Vale, perfecto. Pues venga, ya tengo este trabajando y nosotros, vale, este se quedó aquí pillado, ¿veis? Por el puto árbol que se pudiera tomar por el culo. Después voy a ver si lo rompo, tío, si los tiro y vengo después con el quita... ¿cómo se llamaba? La parte esta que queda, el tocón. Y ya lo retiro y ya está. Mira, de hecho, podíamos cortarlo una puta vez. Porque estos creo que se podían cortar, ¿no? O no. O son de adorno, tío, no me jodas. Son de adorno, tío. Pero yo creo que se podían cortar estos, ¿no? Hola. Hola. No, son de adorno, tío. Va, va a tomar por culo. Hostia, y este tiene las barreras aquí, tío, espera. Pues nada, otra cabecera. Aunque bueno, solo tiene... Y solo por ese pedacito, tío. ¿Cómo me toca los huevos? El mapa, mira que es chulísimo, tío, pero la jode mucho todas las pegas que le ponen, tío. Árboles, rocas, eso ya lo hacen para que no contrates a nadie, tío, para que hagas tú todo el trabajo. También se la voy a hacer doble, tío. Y para sembrar, pues, se da igual, supongo. Que al final el trabajo, pues lo estoy haciendo yo. Entonces, ¿de qué me sirve contratar a nadie, tío? Vale, ya está. Pues venga, vamos a ir hacia el otro lado. Imagino que aquí dará la vuelta sin problemas. O eso, o eso quiero pensar. Vale, pues ahí mismo. Venga, ahí te quedas. Venga, a trabajar, muchacho. Que para eso pago. Cosechadoras, de momento no sé en qué voy a gastar el dinero. Yo imagino que no me hace falta nada por ahora. Ya después que empiece a a comprar más campos y demás, pues sí, tendré que pensar en agrandar la flota de sobre todo cosechadoras. Quería comprarme, es más, pues mira, podía comprarme la la crone, tío. En vez de buscarme un mod que me valga barata, pues me compro la del mod esta que vale 500.000 me parece que valía. Y así ya puedo empezar con el ensilaje y poder vender poderlo vender y sacar pasta. Es cierto que da más el compost, lo que pasa es que me parece que en este mapa no lo puedes hacer, creo, ¿eh? Me parece. Porque me da la sensación de que no lo estoy haciendo así muy bien. si no, está bien, sí. El otro está trabajando, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues venga, vamos a ultimar los detalles y nos compramos la crone y voy a sembrar maíz aquí. ya sé que es un poquito temprano para empezar con el maíz pero bueno, también así ya me queda hecho. Ya empezamos a ganar pastilla. Ya que vamos a invertir 500.000 pavos, lógicamente, pues lo que interesa ahora es recuperarlos, ¿no? Yo no entiendo por qué está esa tierra así, tío. Lo que voy a hacer en este caso va a ser hacerlo a lo largo. Pero esas marcas me mosquean, tío. ¡Wow! Cuidado con el árbol. Odio las marcas estas, tío. Me refiero a estas marcas de aquí, tío. Estas quiere decir que el suelo no está preparado, ¿no? Sí, porque desaparecen, tío. No entiendo por qué estas rayas no las tenía antes de la actualización, ¿eh? Pero bueno, no creo que influyan, no lo sé. ¡Hostia! ¿Dónde vas? Desea. Voy a girarlo y aquí, por ejemplo, perdón, voy a utilizar el GPS. Bueno, bueno. Vale, pues venga. Vamos a sacar el GPS, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Vamos a calcular. Ahí estamos. Vamos a cerrar si acaso un poquitín. Y creo que ya está. Ese campo no es tuyo, dice. ¿Cómo que no es mío? Melón. Y lo que no me gusta es eso, tío, el... las flores esas, tío, no me gustan un carallo. Pues sí, a todos estos campos voy a tener que hacerle cabeceras, ¿eh? A todos. ¿Y esto? Vamos a darle otra pasadilla. Y me parece que otra más también. Le va a hacer falta. no he deseado, no he deseado, no, 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 no. Si acaso este pedacito, pero bueno, este pedacito también se lo podemos dar ahora. Se lo pasamos nosotros manual y hasta no hace falta que haga otra cabecera. me dedica otra cabecera, otra línea hacia el otro lado. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Con esto. Sí, venga. Vale, pues GPS fuera. Tío, no me gustan estas flores aquí, tío. No hay manera de quitarlas, ¿eh? Vale, pues listo, listo. Hemos acabado con este campo. El compi también no le queda nada. Así que lo pasaré este campo. Entonces lo que puedo hacer es sembrar este campo de al lado con maíz. O sea, date la vuelta que si no el árbol te lo vas a llevar. Creo que había una tecla para ponerlo recto, tío, pero es que no me acuerdo cuál era. No me acuerdo para nada, tío. Ah, pero imagino que no tendré problemas, ¿no? Vale. Era aquí donde lo dejaba, ¿no? Vale, perfecto, vamos por la sembradora. Entonces, ¿qué me parece? Ah, espérate, no, pero necesito una sembradora de maíz. Así que venga, vamos allá. Vamos a buscar sembradoras. La que tengo es esta, ¿no? No. Hostia, ¿cuál tengo, tío? Esta. Me quedé con la duda, macho. La sembradora tengo esta, la... Federstad. La 600. Es esta la que tengo, ¿no? ¿Y no planta maíz? No. No siembra maíz, no. O sí. No. Nope. Esta sí, ¿ves? Y girasol también. Pues venga, vamos a comprarla. Y vamos a comprar entonces, ¿cuánto nos queda? 800. 800. Vamos a ir muy justitos, ¿eh? Vamos a comprar entonces la crone. Aunque, bueno, las hay más baratas, tío. pero también es cierto que el cepillo ha de ser más grande seguramente. esta es de 10 metros y esta es de 6. Pues sí, pues mira, vamos a comprarla. ok. Y, eh... Y la cosechadora también. ¡Hala! Nos quedan 400.000 pavos, tío. Nada más y nada menos. Pues nada, vamos a ir a la tienda. A recoger nuestras cosillas. El ayudante C ha terminado de trabajar. Perfecto. 331 pavos del salario. También podía comprar este campo. Mira, que ya tenía el maíz listo y preparado. Ah, y necesito un volquete para poder cargar el ensilaje, el picado de maíz. Que me parece, me parece que el que tengo, que es este, ¿puedo llevarlo? No, sí, ¿no? Me parece que sí. No sé si será este el nuevo símbolo. Pero imagino que sí, imagino que se me servirá. Vamos. Claro, ahora mismo la prueba no la puedo hacer. ¿Por qué no tengo maíz? Pero bueno, una vez que lo tengamos veremos si se puede o no. Vale, pues ya estamos en la tienda. Lo que no sé es si tengo semillas, ¿eh? Me da que no, ¿eh? vamos a llevar este primero y la crone detrás. Vale, pues follow me. de hecho, ya puedo quitar el HUD que la verdad no me gusta. Y venga, vamos para la granja. Aunque estoy pensando, estaba pensando de sembrar mejor el campo, bueno, es igual porque la distancia tampoco es tan larga de un sitio a otro. Pero ahora me quedé pensando, tío. La crone pasa por ahí, ¿no? Bueno, la crone se ha de haber quedado enganchada en algún lado, tío. Seguro. Puta madre. hostia, pero ¿qué haces? Es loca. Ah, pues por lo menos enciende las rotativas. Bueno, pues vamos allá. Mira que bonito se ve. Si este campo fuera... Si este campo lo compro o me lo venden con tu imaiz. Me lo estoy pensando, ¿eh? Me lo estoy pensando. Hola, guapo. Hola, guaperra. Ahora imagino que me seguirás, ¿no? Bueno, si vas a empezar a dar vueltas, chungo, ¿eh? Bueno, aquí a lo mejor le va a costar entrar, ¿eh? Que la entrada es un poquito así media estrecha. Y ahora mismo no me acuerdo... Pues sí, entro sin problemas. No me acuerdo... ¿Dónde tengo los semilleros, tío? Creo... Me parece que ya... Me parece que me acabé con las semillas todas. A ver, antes de nada, ¿cómo se cambiaba...? Ahí tengo maíz, perfecto. Me parece que ya no tengo semillas, ¿eh? Me voy a tener que comprar. No sé... No sé por qué me da. Estaban aquí, ¿no? En este... En este almacén de aquí. O estaban en este otro de acá. De hecho, me parece que tengo huevos, ¿no? No tengo huevos. Pues va a ser que... No. Va a ser que no. No tengo semillas, tío. Y esto... Esto era fertilizante. Y esto es un semillero, ¿no? Puede ser. Pero tiene toda la pinta. ¿Dónde está el tractor? ¿Eh? ¿Y este por qué está aquí? Ah, porque ya acabó, ¿no? Vale, me da que es un semillero, pero no sé por qué me da la sensación de que va a estar vacío. Y tengo la impresión de que aquí... Si aquí vienes y pones aquí los palés, imagino que se te cargará, ¿no? Desacoplar, contratar, bajar, desplegar, tal, rellenar. Aquí no viene nada de rellenar. Antes tienes que llenar el apero. Muy bien. Correr esto. Abrir cubierta, porque así tampoco creo que me lo llene, ¿no? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Iniciar llenado. Sí lo vacío. Semillas. Ah, pues mira, aquí puedes meterle o abono o... Esto está muy bien, tío. E imagino que hay en el de al lado también. Vale, pues nada, a comprar, eh, semillas, tío, que no tengo. Lo que puedo hacer es comprarlas y rellenarlas en el propio sitio, tío. Así no tengo que transportarlas. Que también es una buena opción De hecho, a ver, vamos a comprar Semillas Palés Semillas Vamos a comprar de momento una Porque no sé que tanto Me llenará Y aparte, por probar Pero imagino Imagino que ya lo podré llenar ahí Espero ¿Cómo que 900 nuevos vehículos? Imagino que será lo de las semillas, ¿no? Lo que acabo de comprar Lo de los 900 Se me hace un poquito caro, pero bueno Vale, ahí está Vale, aquí la Crone Ha tirado cuantas señales Mierda hay A ver, yo imagino que poder cargarlo Desde aquí, ¿no? Sin tener que... Sí Perfecto Bueno, lo malo es que Bueno, me va a quedar ahí Da un poquito igual Y ahora sí Ya podemos sembrar nuestro maíz Lo malo de los árboles Que no se ve una mierda Bueno, pero para eso hicieron esta vista Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde siembro, tío? No sé si sembrar en el... En el 2 Porque lo tengo más cerca de... Pero claro Si quiero cantidad Pues debería sembrar en el 1 Pues nada Sembraremos en el 1 Pero antes de nada Debería hacerle la... ¿La cómo se llama? La... La cabecera Y no es... No por contratar a alguien Sino porque cuando lo haga yo Va a haber puntos en los que no me va a dejar sembrar Por culpa del árbol O los árboles, vamos Vale, un segundo Vamos a expandir esto Vale, vamos a colocarla Si puedo Lo mejor que se pueda Ahí estamos Se ha costado un poquitín Ahí está Vale, perfecto Es más ¿Por qué no? ¿Por qué no usar el GPS, tío? Vale, perfecto Vamos a cerrar un poquito esto Qué pesado con este campo No es tuyo, tío Que si es mío ¿Cómo cojones no va a ser mío? Vale, pues en teoría Está sembrando, ¿no? Tío, estas torturas raras Que les ponen a veces a los campos Yo imagino que con otra vuelta Estará listo A ver, desea Céntrate, céntrate Haz las cosas bien Vale 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 ¿La ha puesto o no? Sí ¡Bien! Sí, señor La lleva apagada ¿Cómo no? Bueno, sí Aprovecho A centrarlo bien Ah, buena puta Solo a mí se me ocurre, tío Llevar la Llevar la apagada A ver, vamos a dar bien la vuelta Ahí estamos Venga, encendida Y ahora sembrando Perfecto Bueno, ahí en zonas donde no te siembra bien Vale, quieto ahí Un poquito más Vale Y ahora lo que voy a hacer Como me queda ese trozo ahí Pues aquí ya lo haré normal O sea, hacia allá Vamos Vale Vale Más o menos ahí Tío Puto manco con los Con las teclas Macho El GPS Lo podía quitar, ¿no? Que total Ahora mismo no me sirve de nada Pesadilla Lo que no entiendo es por qué hay en zonas que no me siembra, tío Vale, pues yo creo que con esto Ya está más que listo, ¿no? Bueno, pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao, chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina